RocaPortal.com.ar, el portal de General Roca, presenta la Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. La Fiesta Nacional de la Manzana 2011, con la Vela Puerca. Hoy sigo creciendo, soy otro carón No voy a imaginar la pena los demás Compró aire y se pudo un pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucido Me voy, volando por ahí y estoy Compró aire y me voy Se pudo decirle con que estoy Zafando el dolor Me voy, volando por ahí y estoy Compró aire y me voy Se la noche y me voy, volando por ahí y estoy Zafando el dolor ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!